Que Jehová Que Jehová Yo quiero estar en las batallas con mi rey Jehová. Yo quiero ser un guerrero que agrade a Jehová. Yo quiero ser un guerrero que agrade a Jehová. Yo quiero ser un guerrero que agrade a Jehová. Yo quiero ser una noche que ilumine en la oscuridad. Yo quiero cantar alabanzas a mi rey Jehová. Que Jehová es mi pastor, que a mí nada me faltará. Pues en lugares delicados, que buenos panos a ti me da. Yo quiero estar en las batallas con mi rey Jehová. Yo quiero ser un guerrero que agrade a Jehová. Yo quiero cantar alabanzas a mi rey Jehová. Yo quiero ser un guerrero que agrade a Jehová. Yo quiero ser una noche que ilumine en la oscuridad. Yo quiero ser un guerrero que agrade a Jehová. Yo quiero cantar alabanzas a mi rey Jehová. Y Reymé. Yo quiero cantar alabanzas a mi rey Jehová. Que Jehová es mi pastor, ya ni nada me faltará, pues en lugares delicados, que buenos patos a mí me darán. Que Jehová es mi pastor, ya ni nada me faltará, pues en lugares delicados, que buenos patos a mí me darán. Que Jehová es mi pastor, ya ni nada me faltará, pues en lugares delicados, que buenos patos a mí me darán.